¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien ¿Tranquila? Sí, ahí está Es tarde a la noche Ella busca qué vestir Después se maquilla Y peina su largo pelo Y me pregunta ¿Me veo bien? Le digo sí Estás maravillosa hoy Vamos a la fiesta Y todos giran para ver A esta hermosa dama Que camina junto a mí Y me pregunta ¿Te sientes bien? Le digo sí Estoy maravilloso hoy ¿Te sientes bien? ¿Te sientes bien? No 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 Amén. 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 La gracia y la palabra de Dios, nuestro Padre pueblo y el sufrir del Señor, que tiene con todos ustedes, y manifiesten su consentimiento ante Dios y la iglesia. Yo le agradezco a ti. Ahora, en siempre dos cosas, quiero compartir todo tu tiempo, tanto lo bueno como lo malo, serte fiel a los niños, pero también ser a los grandes, arrendarte el cimiento presente, y aconsejarte de sí mismo. Cuidarte cuando estés en verdad, y también cuando estés santo. Pero más que nada, porque quiero elegir y llamarte como hoy, todo lo de Dios en mi vida. Amén. 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 Bendice y santifica, Señor, el amor de los hijos cuyos y que estos anillos, signos de fidelidad, les recuerden siempre este momento en donde se prometieron un poco amor por Jesucristo, reto Señor. Amén. 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 Algunas palabras, qué momento, ¿no? Vea cómo las miro Bueno, felices y contentos Buenísimo Felicidades 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 ¡Gracias! ¡Gracias!